Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Si se volvió a ir más o menos bien o qué? Después de dos intentos fallidos de venir a Cali, logramos. La primera fue la noche, se nos están metiendo a los conjuntos. A conjuntos de al lado. Con el viejo José. Se metiendo a conjuntos de al lado. La otra vez fue el 5 de Diciembre. ¿Qué vamos a venir el 5 de Diciembre? ¡Miramos conexiones! ¡Mira! ¡Mira! Esperamos que será mucho más. ¡Sacan que me encantan ustedes de mentes inconformes! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, si viene año de elecciones, ya saben lo que pensamos. Cuál es el pecho? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ¿estás para Luis Carlos Sarmiento? Está hambriento el muro ¿Qué va a pasar mi hijo de puta? Yo le dejo a ese hijo de puta A ver si se paran a bailar Cuitre de Cuello Blanco ¡Player de Cuello Blanco! Un cuerpo es muy malo Llego su reso opensa La fina del Organ de reforma Y History Con el sonido del Peren Música En concатуire 이 Mach-E ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Kali! ¡Gracias! 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 La verdad, hace un calor, el hijo de puta! ¡Buenas, Alcacio! ¡Buenas, Alcacio! ¡Buenas, Alcacio! ¡Aquí! ¡Buenas, Alcacio! apostólica nueva para hacer mensaje Ah, está fresco, joder, puta. ¿Cómo se va calentando, parceiro? Bueno, un saludo a todas las bandas, a todos los parceros. Gracias a Giancarlo. ¡Gracias Giancarlo! ¡Gracias Giancarlo! ¡Gracias, esto todo es posible! ¡Gracias Giancarlo! ¡Soy yo voy a decir gracias por salud! ¡Gracias Giancarlo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!